Entre otras informaciones, se ha pronunciado el diputado de Comunidad Ciudadana, Vito Astorga, en la cual le ha dicho al Procurador General del Estado, Alfredo Chávez, que es un estorbo para el pueblo boliviano. Es por ello que exige la renuncia y poder elegir a alguien apto para asumir la Procuraduría General del Estado. Bueno, estamos observando que estamos perdiendo varios arbitrajes internacionales. Entonces, claramente, el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, es un estorbo para el pueblo boliviano, porque esta indemnización va a salir de los bolsillos del pueblo boliviano, no va a salir de la billetera de Luis Arsene y de la billetera de Wilfredo Chávez. Es en ese sentido que mi persona exige a Wilfredo Chávez que si tiene sangre en la cara, que renuncie a su puesto, porque claramente Wilfredo Chávez, al único que se dedica, es a contar actas de las elecciones nacionales fraudulentas del 2019 y no está realizando su trabajo, que es defender los intereses del Estado. Le exijo a Wilfredo Chávez que renuncie a su puesto y que se coloque en ese puesto a una persona más idónea, más capaz, para que sí defienda los intereses del Estado. Wilfredo Chávez tendría que volver al Chapare para ser el abogado personal de su jefe, Evo Morales, porque claramente se ha convertido en un estorbo para todos los bolivianos. Bueno, se está observando pues que en los arbitrajes internacionales no existe la defensa correspondiente, la incapacidad, y además se está observando que esta falsa nacionalización, en vez de generarnos beneficios a la ciudadanía, nos está realizando costos y perjuicios a la población. Entonces, en ese contexto, pues, es importante que se pueda cambiar al Procurador y a partir de eso, sin duda, vamos a tener una persona más eficiente para encarar los arbitrajes internacionales. Vamos a pedir una petición de informe pertinente a la Procuraduría, una petición de informe escrito, para que nos expliquen todo el procedimiento, de qué manera ha sido la defensa, y en ese contexto vamos a presentarlo como parlamentarios opositores, pero nuestro pensamiento es firme, creemos que el Procurador es un estorbo para el país, que solamente se dedica a contrastas de la elección fraudulenta y no defiende de manera efectiva los intereses del Estado.